A esta hora, amigos, nos vamos a enlazar con el doctor Miguel Palacios, que es lecano del Colegio Médico, para evaluar un poco la situación a puertas del Día de la Madre, pero también para saber cómo toma esta noticia que ha lanzado, que ha anunciado el presidente Francisco Sagasti de la compra de 12 millones más de vacunas Pfizer. 12 millones de dosis. ¿Cómo está? ¿Qué tal, doctor? Hola, Lourdes. ¿Tú, Paiupapi? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, estábamos tomando con mucha alegría este anuncio del presidente Francisco Sagasti. ¿Hay que tomarlo con calma, con precaución todavía, o es que debemos realmente alegrarnos porque ya se suman 60 millones de dosis? Sí, claro. Nosotros, como siempre hemos dicho, la alegría va a ocurrir cuando lleguen las vacunas. Necesitamos que ya estén en nuestro territorio y que comiencen a ponerse a cada uno de los peruanos porque sabido es la gran importancia de la vacuna como una herramienta de control de pandemia. Sin duda que alegra la noticia. Más nos alegrará cuando ya estén acá para poderlas aplicar. Claro, el ritmo que están tomando para la vacunación, ahora, ¿considera usted es el adecuado más allá de las demoras por la llegada de las vacunas? Si todavía el ritmo va un poco, entendemos que es por la falta de, justamente, de vacunas, nosotros tenemos una gran trayectoria y experiencia en vacunaciones. Como ya lo hemos demostrado en años anteriores, creemos que llegado el momento se le va a imprimir velocidad y haciendo las correcciones, por supuesto, a la estrategia de vacunación en el Perú. Ojalá que ya se incluya a los grupos de población que tienen enfermedades, que necesitan ser vacunados por ser de alto riesgo. Esa es una enmienda que hay que hacer a la estrategia actual, por ejemplo, e ir corrigiendo la data e ir corrigiendo los errores que se van presentando en el día a día, que, como vemos, todavía se presenta manera de desórdenes en algunos lugares. Pero prima la gran experiencia que tiene el Perú y esperemos que con las vacunas en nuestro territorio podamos hacer uso de esa experiencia para imprimirle mayor velocidad a la vacunación. En la siguiente fase de inmunización, ¿quiénes deberían entrar en este grupo, doctor? Nosotros creemos que hay algunos grupos de alto riesgo, como son algunos grupos de pacientes que tienen comorbilidades que están descompensadas, como pacientes con diabetes, con enfermedades huérfanas, enfermedades raras, trasplantados de diferentes órganos y tejidos que también necesitan ser vacunados, porque son grupos poblacionales de riesgo y que si se avanza desde el punto de una estrategia puramente territorial, pudiera ser que estén quedando excluidos. Esa es nuestra posición en ese tema. Se hablaba, por ejemplo, también de los profesores de nivel primaria o algunos de secundaria para que puedan regresar los alumnos a clases. Si nosotros dijimos de un comienzo cuando se pensó que se apertura en las clases presenciales, que debería pensarse entonces primero en vacunar a los profesores. Y ahora que hay más vacunas, en realidad se puede avanzar mucho más rápido, porque este tipo de diferenciar a grupos de personas por ocupación, por riesgo, etc., se da porque no hay vacunas. Si llega una cantidad adecuada de vacunas, se puede vacunar a toda la población, así que hay que tener siempre en cuenta que la gran causa es la falta de vacunas. Por la experiencia que tenemos como país, que nos señalaba, doctor Palacios, ¿cuántas personas se puede inocular en un mismo día? Bueno, lo ideal sería, ahorita comenzó con 21 mil, 37 mil, 60 mil, entonces la experiencia que hay es hasta poder vacunar a 100 personas por día. Dependiendo, así es, así que esa es la velocidad que debe tener para poder vacunar en lo posible en este año, porque recuerdo, mientras todos no estemos protegidos, nadie estará a salvo. Basta que haya grupos poblacionales que no se le vacunan y ahí pueden replicarse en un mundo donde ocurren variantes a cada momento. Se habla de variantes cada día más agresivas, más contagiosas y eso genera un poco de temor. La clave está en que haya la vacunación, por eso el Congreso de Países Iberoamericanos, liderado por el presidente de España, ya tocó el tema de masificar la vacuna, de liberalizar las patentes, por ejemplo, para poder tener vacuna para toda la humanidad. Mientras todos no estemos protegidos, nadie estará a salvo. Así que con la poca vacuna que hay, imprimirle velocidad, orden, disciplina y tratar de avanzar. Un detalle que apunta el presidente Francisco Sagazzi es que esta vacuna de Pfizer también se puede utilizar en menores de 18 años, pero ¿cuál es el mínimo de edad que puede soportar esta vacuna? Claro, Pfizer está hablando ya de esa posibilidad de ir vacunando cada vez a más jóvenes, incluso los tienen en un ensayo clínico, de tal manera que va a ir bajando 14, 13, 12, hasta llegar hasta antes de los 5 años. Y recuerda que estamos todavía en un laboratorio experimental toda la humanidad. Hay vacunas que han tenido pocos estudios en fase 3, sin embargo tienen una gran eficacia cuando se aplican en el campo. De tal manera que seguimos en un laboratorio que es toda la humanidad. En la medida que vayamos construyendo conocimiento, la vacuna va a llegar a todos, a todas las personas independientemente de la edad. Doctor, y sin duda en medio de esta investigación, de estas múltiples investigaciones que se dan a nivel mundial, hay que continuar con los cuidados respectivos. Y por supuesto que nos preocupa la fecha del Día de la Madre, porque pese a que hay inmovilización obligatoria, de todas maneras va a haber cierta circulación en las calles por los deliveries, por ejemplo, por las compras de última hora en los supermercados, en los mercados. Ustedes habían enviado, me parece, un documento al gobierno. ¿Ha habido respuesta? Sí, nosotros le hemos enviado una carta al ministro de la producción como respuesta al comunicado que salió por su ministerio. Y en realidad, dentro de este, en la actualidad, hoy día, en realidad hay noticias buenas y hay noticias malas desde el punto de vista sanitario. La noticia buena que hay que subrayar es que hace una semana o más realmente hay una caída sostenida de casos. Si hay una caída de casos, menos presión de pacientes hospitalizados, menos presión para cámaras críticas, menos fallecidos. Es una noticia buena que hay esa caída pequeña, pero que ya es una muestra. Sin embargo, hay una noticia mala. La noticia mala es el contexto en el cual se está buena. No solo el día de la madre. El proceso electoral que está en curso, con enormes concentraciones de personas, muchas de ellas con la mascarilla mal puesta y con una serie de vítores en favor de sus candidatos. Y también viene el mismo 6 de junio, día de las elecciones, donde 25 millones de personas van a salir a votar por sus candidatos y contradice a la línea que los domingos haya toque de inmovilización. Y mire, el 6 de junio hay una enorme inmovilización de 25 millones de personas. De esta manera que ahí nosotros nos preocupa y por eso dijimos, bueno, ya está dada la medida. En realidad, la curva está bajando, siguiendo el curso natural de la epidemia, porque lo que hace el gobierno es tibio, tímido, muy poco. La curva baja ya por el mismo curso, pero no lo agravemos más. Tratemos de aquietar la movilización de personas. Por eso nosotros le hemos dicho al ministro, mire, ya dio usted esta medida correcta. Ahora hay que buscarla, fiscalizarla, controlar los aforos, controlar que se cumplan las recomendaciones que se dan para evitar que las personas se junten y se repliquen los virus para lograr que usen adecuadamente los equipos de protección y también, por supuesto, la higiene respiratoria, lavado de manos y todo lo que ya conocemos. Nuestra carta va a orientar a que se fiscalice, que supervise las medidas que ya lamentablemente se han dado para que se aperturen mercados y supermercados. Usted señala y lo dice, lamentablemente se han dado estas medidas. Sin embargo, todavía estamos a tiempo, quizá faltan algunos días nada más, estamos a la mitad de semana, para que esto quizá pueda reajustarse, pueda revertirse. Bueno, nosotros inicialmente dijimos eso y hemos dicho varios días que esta medida tendría que revertir considerando el contexto en un momento sanitario que las curvas per se ya muestran una caída de los casos, un descenso de los casos. Entonces, no retemos a la situación. Claro, la idea es que si está bajando ya esta curva, si está descendiendo, doctor Palacios, claro, usted lo señala, ¿no? Es retar a la pandemia, retar a los contagios y justamente promover quizá de algún modo, sin quererlo, sin quererlo, promover esta ola de contagios que también usted señalaba en otros medios de comunicación que podría traer una tercera ola de contagios de la COVID-19 y es lo que justamente no se quiere, que hacía mención no solamente al Día de la Madre, sino también a estos pequeños mítines que se dan, pequeños, digo, porque antes eran masivos, ¿no? Pero ahora son pequeños mítines que se dan durante la campaña electoral, doctor. Exacto, Lourdes, como tú lo has dicho, efectivamente lo ha subrayado, no hay que retar al virus. Ya estamos en un descenso y hay que más bien dar medidas para asegurar esa caída. ¿Cuáles serían esas medidas para esta semana, por ejemplo, para hoy, ahora, esta semana? Las medidas en general están en mayor velocidad la vacunación, por un lado, para tener un efecto positivo a mediano o largo plazo, pero en segundo lugar ahorita las medidas de bioseguridad. Cuando empiezan a distribuir la mascarilla, que ya ha sido declarado un bien público, y hay una demora también que se puede acelerar y comenzar a repartirlo. Segundo, no aperturar, no fomentar la aglomeración. Al contrario, insistir con la restricción. En el caso de las elecciones, también hacer cumplir la ley. Estamos en un estado de emergencia sanitaria, están prohibidas las aglomeraciones, a las autoridades regionales, locales, no les debe temblar la mano frente a los partidos políticos para obligarlos a que respeten la norma. Los partidos políticos tienen una responsabilidad legal de respetar la norma, pero además tienen una responsabilidad moral de hacer que se cumplan, porque eso permite el cuidado y evite el contacto de las personas, de sus electores, los que van a votar por ellos. Entonces, nosotros reclamamos cumplimiento de la norma, que se respeten esos distanciamientos sociales, la mascarilla, doble mascarilla, bien colocada, y cuando entras a un lugar cerrado, poco ventilado, tu protector facial, y eso es lo que estamos nosotros reclamando, porque las medidas de salud pública que estamos pidiendo, las intervenciones sanitarias, no se dan por parte del Estado. Los casos están, per se, por la curva natural, por la historia natural de la enfermedad, pero no lo agravemos. Doctor, ahora que usted menciona esta coyuntura electoral, sabemos, tenemos entendido que en Cajamarca, se han repuntado también los contagios. ¿Es a raíz de este debate, a raíz de la campaña? ¿Qué es lo que cree usted que ha pasado? Bueno, en general, los repuntes, en un contexto que están cayendo ahorita, los rebrotes o los repuntes tienen directa relación con las aglomeraciones de personas. De tal suerte que insistimos en eso, en cuidar los aforos, las aglomeraciones, así como se interviene en la fiesta COVID, así tienen que intervenirse las aglomeraciones de personas, aún cuando sea... Claro, se estuvo interviniendo al inicio, sin embargo, en esta segunda vuelta ya no hay, parece una regla al respecto, más bien se está dejando avanzar este tipo de actividades. ¿Le harían quizá entonces una invocación al gobierno al respecto? Sí, exacto. Como Colegio Médico del Perú, nosotros preocupados por la defensa de la salud de las personas, instamos al gobierno, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, en todo lugar que haya aglomeraciones de cualquier tipo, tienen que hacer cumplir la norma sanitaria, evitar las aglomeraciones, porque esto nos va a traer una mayor cantidad de contagiados en el futuro. Estamos en un buen momento epidemiológico, con una noticia buena, como dijimos al comienzo, que los descensos comienzan a caer, no es el momento para estar fomentando aglomeraciones. Muy bien, doctor Miguel Palacios, decano del Colegio Médico, gracias por acompañarnos este mediodía, por ampliar un poco más el panorama. Muchas gracias.